Los nombres de los amigos y ganaderos donantes de animales aquí para esta gran actividad. Empezamos con el compañero y amigo Freddy Rivas, Tati López, Irico Almonte, Arturo Quiñone, Rubén Esteve, Emiliano Rodríguez, Domingo Cava, Domingo Perarta, Carlos Marino Almonte, Daniel Valerio, Molina Marte, Maruco Bueno, Franklin Marte, Miguel Paulino, Rafael Burguier, Luis Marte, Félix Marte, Domingo Bae, Domingo Espinar, José Ramón Espinar, Momón, Rinaldo Taveras, Carlos Núñez, Víctor Santana, Papo Vialé, Juan Ariel Espinal, Eduard Paulino, Nelson Mosquea, Darío Brito, Alberto Durán, Félix Almanza, Simeón Almanza, Nenito Torre, Franklin Espinal, Abelinito Espinal, Félix Almanza, Nicolás Valerio, Félix Almanza, José Espinal, Orlando Barriento, Francisco Alberto Tejada, Tati López, Elvis Marte, David Cava, Freddy Santana, Blanco Perarta, Aramis Ramos, Bienvenido Esteve, Víctor Elfinal, Guarionés Henao, Víctor Edirno Percio Gómez, Don Ignacio Caraballo, Olegario Olantigua, candidato a síndico de partido, Luis Manuel Carrasco y Johnny Díaz de Dajabón. Hay que agradecer también al gran equipo que nos ha dado la mano aquí trabajando, tanto del Comando Agropecuario Nacional, como también a Franklin Espinal, Félix Marte, Daniel Valerio, Félix Almanza, José Espinal, Blanco Perarta, Víctor Espinal, Jorge Benal, Elvis Marte, y por supuesto a ese gran compañero, Leonardo Paña, así que Johnny Díaz. A raíz, vamos a ser breve, a raíz de escogerse como candidato presidencial al compañero Luis Aminadel, dije esa tarde a las 7 de la noche en Loma de Cabrera, que había nacido la nueva estrella del espectro político nacional. Y por primera vez se ha dado el fenómeno siguiente, que en los países de Latinoamérica, en las últimas décadas ha surgido un candidato con cero tasa de rechazo hacia el electorado de la República Dominicana. Gran orgullo para los productores del sector agropecuario de la línea noroestis del país, y gran orgullo a los hombres y mujeres que estamos hoy día tocando palmo a palmo la puerta de los humildes, de los humildes ciudadanos, como decía José Francisco Peña Gómez, exigiéndole el voto mancomunado para llevar al suelo presidencial a quien será, sin duda alguna, el próximo presidente de la República Dominicana. En mi condición de presidente de la federación, entré en licencia, compañero Luis Aminadel, porque no podemos ligar la política con las instituciones, y en virtud de que yo soy candidato a diputado por mi apartada y olvidada provincia de Lajabón, tengo que asumir el rol de llevar la defensa de su candidatura, y la mía detrás de la de usted. Entonces, nosotros entramos en licencia, y vamos a decir lo siguiente, aquí escribimos una comisión de ganadero, lo que podría ser un pacto bilateral, de su gran gestión como próximo presidente de la República, para con nosotros los productores. Tal como decía Feli Marte, esta región del noroeste, y específicamente la capital de la provincia de la leche de la República Dominicana, tiene mucho desacierto, y voy a citar brevemente, ¿cuáles? En el gobierno del compañero Hipólito Mejía, todavía caminaban los trayectores, hoy se han desaparecido en todo el litoral de la línea noroeste. Yo se puede dar un premio, el que ve un tractor de Procema dando servicio a los productores. Nosotros, dentro del pliego de demanda, estamos colocando 10 tractores, 10 tractores, podría ser más, porque yo sé que usted está muy consciente del esfuerzo más comunado, de lo que hay que hacer para aportar a los productores de la línea noroeste. Recuerde usted, que los productores somos hombres y mujeres laboriosos, y que necesitamos, no que se nos doy nada, pero que se nos pongan las facilidades crediticias, sin importar cara. Y decía Feli Marte, el factor agua es determinante para la línea noroeste. Sin agua no hay producción, señor candidato. De manera que nosotros les exaltamos que inmediatamente usted asuma el poder del 16 de agosto, con el poder de Dios Todopoderoso, que nos ilumina desde lo más alto, que usted haga un compromiso sagrado con la línea noroeste, porque no tocaremos las puertas de su despacho para pedirle dádiva, tocaremos las puertas de su despacho para solicitar financiamiento para cada uno y cada uno de los productores de la línea noroeste. Muchas gracias. Presentes además, compañeras y compañeros del Partido Revolucionario Moderno, buenas tardes a todos los ganaderos y ganaderas de la región, y buenas tardes a todos los que nos honran con su presencia, buenas tardes a César de la Cámara, la 10x10, canal local, buenas tardes a todos los periodistas, buenas tardes a la seguridad que está aquí presente, y buenas tardes a la mesa principal. La mesa principal está encabezada por nuestro diputado Nicolás López, por Álora Peralta, también nuestra diputada, por Blanco Peralta, próximo diputado por la Jabón, también está Doña Mayra Rodríguez, nuestra próxima alcaldesa de aquí en el municipio de Cabecera, de Sainese de Sabaneta, también está Paña, que es coordinador nacional del Frente Agropecuario, también está Elidio Jaques, que nos honra con su presencia, y nuestro próximo senador, Antonio Marte. Pero hay una figura sumamente especial que está en nuestra mesa, a la que nosotros queremos darle una felicitación especial y una bienvenida especial al municipio de Cabecera, de Sainese de Sabaneta, que es nuestro próximo presidente, Luis Rodolfo Abinader. Todos los dirigentes que no han sido mencionados porque le conozco alguno de los nombres, yo quiero que sepan que con la figura de Luis Cabinader quedan todos saludados y quedan todos bienvenidos a este gran evento. Nosotros nos sentimos honrados con la presencia de cada uno de ustedes y con la presencia de las próximas autoridades que van a dirigir los destinos de nuestra República Dominicana, los destinos del sector agropecuario y los destinos de la Nación. Nosotros le damos la cordial bienvenida a todos los ganaderos que hicieron posible que esta actividad sea un éxito hoy, a todos los ganaderos que hicieron un aporte especial para que la actividad se esté dando aquí hoy presente. En su momento, vamos a decir los nombres de cada uno de los ganaderos que hicieron su aporte. Pero también queremos destacar a los coordinadores de esta gran actividad del municipio Cabecera. En ese sentido está Ramón Rodríguez, que es el coordinador provincial que ha hecho un gran trabajo. También está Feia Almanzar, que es coordinador también del mismo Frente Agropecuario Municipal. Daniel Valerio, Jorge Bernal, Blanco Perata, que es el presidente regional de la Federación de Ganaderos. Aquí está el extracto de los ganaderos. Aquí está lo que somos nosotros como provincia, la ciudad de la leche. Somos los números número uno en calidad y en cantidad a nivel nacional. En este municipio Cabecera es donde se produce la mayor cantidad de leche. Pero es bueno que sepan que es la leche que tiene mayor calidad y también una gran cantidad. por eso vienen compañía a recoger leche desde San Francisco, de Macorís, desde Santo Domingo y de otros pueblos a este municipio a recoger leche. Porque nosotros estamos en esto. Nosotros queremos decir a nuestro próximo presidente que cuando esté en el poder se recuerde de que esta es una provincia tanificada de por vida. Una provincia que carece de fuentes de agua. Una provincia que la sequía nos está agobiando día a día que solo dependemos de la naturaleza. Y nosotros ganaderos somos muy afectados en ese sentido. Señor presidente, para no cansarle mucho la palabra de bienvenida solo quiero decirle que nosotros tenemos aquí mucho río, mucha cañada, mucha posibilidad de tener agua pero no tenemos condiciones para represar nuestros ríos y nuestra cañada para irrigar nuestro suelo. Creemos que esta es una de las pocas provincias que carece de canales de riego. Nosotros aquí no tenemos un sistema de riego. Aquí solo vivimos con la naturaleza que Dios nos manda la lluvia cuando Dios quiere. Así es que muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas todas a la provincia capital de la leche Santiago Rodríguez y en especial al municipio Cabecera San Inés de San Benito y en salud a todos los miembros en la cual firmaremos que dice la región noroeste del país la cual enmarca las provincias de Valverde de Maos Santiago Rodríguez Dajabón y Montecristi caracterizadas climatológicamente de región de clima de escasez rubiométrica pero con potencial productivo apropiado para el desarrollo agropecuario y con nichos excepcionales en la República Dominicana en cuanto a la producción mananera para la exportación y el mercado nacional así como reportando volúmenes de producción del cultivo de arroz para la provincia de Valverde de Maos Montecristi Dajabón complementado a la producción necesitada con el cultivo de yuca para la elaboración del cazabe noroestano destacando al municipio de Monción como la capital del cazabe en la República Dominicana en mi calidad de candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno del Partido Reformista Social Cristiano y de Fuerzas Aviadas para las elecciones del próximo 15 de mayo me hago compromisario bajo firma documental y de honor en ofrecer mi más decidido apoyo una vez llegado a la presidencia de la República para que en estrella colaboración desde la administración pública dominicana y el sector privado de inversionistas y productores agropecuarios de esta región y del país en otorgarle decidido apoyo en el orden de procurar un desarrollo sostenible de esta región del noroeste de manera expresa bajo juramento de honor y en el orden de las prioridades más urgentes para la sostenibilidad del desarrollo integral que nos proponemos desde el gobierno que habremos de presidir ofreciendo nuestro apoyo para que las organizaciones productivas sean dueños absolutos de equipos mecanizados para el almacenamiento y aprovechamiento de las puentes acuíferas de la región y de la escurrencia de las lluvias propias de cada estación para la construcción de pequeñas presas para los cuales habremos de dotar a los productores de bulldozer para la mecánica perforadora para pozos tubulares grégar y tractores agrícolas para la preparación de terrenos para cultivos diversos y siembras de pasto para los ganados vacunos y caprinos asimismo nos comprometemos mediante este documento que habremos de firmar a desarrollar programas de electrificación rural otorgaremos financiamientos a interés rentables a plazos apropiados para cada actividad y asimismo daremos apoyo incondicional a los procesamientos lácteos regional reconociendo a esta región noroeste como la capital de la producción de leche para el procesamiento y abastecimiento de los mercados nacionales con la participación de las cooperativas ganaderas y industrias establecidas en la República Dominicana desde la presencia de la República habremos de ejecutar proyectos de construcción de caminos vecinales así como con la creación de estructuras de viveros agroforestales para una campaña de reforestación que conlleva la preservación de los recursos naturales pero también de una agroforestación comercial a fin de producir ingresos importantes a los habitantes de esta región cercana a nuestra frontera norte con el hermano país de Haití daremos decidido apoyo a las inversiones binacionales creando zona franca y mercados transfronterizos dando sostenibilidad al desarrollo económico capaz de transformar esta región hacia una economía diversificada que coadyuve a un mejoramiento de vida palpable de la familia noroestana yo Luis Abinader Corona me comprometo y firmo conjuntamente con la representación de los productores de estas cuatro provincias del noroeste a cumplirlo aquí pactado una vez en el ejercicio del poder presidencial que habrá de otorgarnos por el Estado Dominicano el próximo 15 de mayo del año 2020 ¡Gracias!